En toda instalación fotovoltaica encontraremos unos conectores para la parte de corriente continua. El tipo de conector más utilizado es el MC4. Estos conectores se caracterizan por la alta estanqueidad al agua y por el gran aislamiento eléctrico. Podemos encontrar dos tipos de conector MC4, sería el conector macho y el conector hembra. Aquí os muestro los dos tipos de conectores. ¿Sabrías identificar cuál es el conector hembra? Lo más probable es que hayas seleccionado el de la mano izquierda. ¿Crees que estás en lo cierto? Muestro ahora la parte interna que componen los conectores. ¿Sabrías identificar ahora cuál es el componente del conector macho? Si has seleccionado el de la mano derecha, estás en lo cierto. Pero si en la anterior pregunta has respondido que el conector hembra es el de la mano izquierda, siento decirte que estás equivocado. Las carcasas de los conectores MC4 reciben su nombre por el conector que llevan en su interior y en el caso de esta carcasa más ancha, alberga el conector macho. Y en la otra carcasa más estrecha se instala el conector hembra. Montados los conectores quedarían de esta forma. Y ahora sí, se puede decir que tengo el conector hembra en la mano izquierda y en la derecha el conector macho. Esto es todo por hoy, espero que haya sido de utilidad este vídeo. No olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chau!